¿Qué es Sumit Agro? Estuvimos en una jornada con Sumit Agro, los empresarios y los equipos de silvicultura de Arauco viendo esta nueva tecnología que es la aplicación de dosis variables y la aplicación de altas pendientes. Hoy día tuvimos la oportunidad, en conjunto con los colegas de Sumit Agro, de tener un día de campo y poder ver en terreno y demostrar en terreno que efectivamente las aplicaciones con drones en aplicaciones variables y en altas pendientes son una realidad. Nosotros como Arauco estamos muy interesados en que esto se pueda llevar a la práctica y se pueda implementar porque la verdad que nosotros estamos muy interesados en mecanizar nuestras actividades de control de bares. Bueno, este encuentro ha sido muy favorable para nosotros para poder identificar las principales ventajas del T40 en la cual nos vamos a desenvolver en el área forestal durante toda esta temporada 2024. No, 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 no. No, 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 no Conclusiones, falta camino que recorrer, pero creo que vamos por buen camino. Les damos las gracias a SUMIT Agro por este día que tuvimos aquí en CAF porque fue muy interesantísimo. Tenemos mucha esperanza que esto va a ir mejorando cada vez más y creemos que estamos enfrente de una tecnología que llegó para quedarse y vamos a ir sin duda usándola cada vez más y creemos que nos va a ayudar muchísimo en nuestras operaciones. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos de haber venido a ver este programa. Muchas gracias.